Leilani es orionda de pavones golfito y siguiendo los pasos de su familia aprendió a surfear a una muy corta edad. No me acuerdo de una vida surfea. Yo comencé a surfear cuando tenía como el año y medio con mi papá en la misma tabla así, porque es de familia, toda mi familia surfea. Entonces eso ha sido un desarrollo de toda mi vida. Este año su participación en los World Surfing Games en El Salvador le dio la clasificación a las olimpiadas, en donde hará historia junto a la costarricense Brisa Hennessy al convertirse en dos de las primeras 20 mujeres en participar en el debut del surf como deporte olímpico. La verdad no me dio tiempo como pensar cuando clasifique solamente, como que se me salieron todas las emociones de todo el trabajo y todo ese deseo, ¿verdad? Porque uno básicamente duerme, come y piensa solo en eso y pues que eso haya resultado solo me dio llorar. Todavía no sé cómo poner eso en palabras, pero sí me siento muy feliz y orgullosa del proceso. La competencia será en la playa Shiba, a unos 33 kilómetros de Tokio. Aunque el tipo de olas es muy diferente al que hay en playa Pabones, en donde centra su entrenamiento, asegura que su recorrido en diferentes competencias la tienen preparada. La ola es bastante diferente en Shiba que de Pabones, pero igualmente me he venido preparada, bueno, preparando varios años, entonces me he sorteado todas las olas, todas las condiciones, todas las mareas, entonces espero estar bastante bien con mi preparación y positiva para solo tener que llegar y concentrarme en Para Leilani no es nuevo hacer historia como atleta costarricense. En el 2018 logró la victoria en la serie de clasificación mundial de 3.000 puntos, disputada en Barbados, y se convirtió en la primera tica inconseguible. Creo que como en todo deporte uno como mujer tiene que trabajar un poco más para ser reconocida. El surf es un deporte muy masculino y cada vez que veo más y más mujeres me hace súper feliz y espero que como estos logros de todas las costarricenses, no solo en el surf, pero en todos los deportes, me inspire a muchas chicas de otras innovaciones para venir a hacer más logros y tener más éxitos que nosotras, como hacer ese primer paso para que ellas tengan un futuro más brillante. El único límite que tenemos somos nosotras, creer en nosotras mismas y darlo todo, porque si lo vamos a hacer, deberíamos hacerlo bien. Ahora espera grandes resultados para Tokio. Medalla. Medalla se me viene a la mente cuando escucho Tokio y es, ojalá, lo que, bueno, es lo que uno va a buscar.